¿Cómo se va a llamar la bebé, Connie? Ya, ya tenemos casi un 99.9% seguro un nombre. ¿Habrá video del parto? ¿Piensas irte a vivir a Estados Unidos con Osvaldo? ¿Vas a enseñar la cara de tu bebé? La respuesta, la respuesta a sus dudas es la siguiente. ¡Bienvenidos a un video más de Connie Merlin y Besito! Ok, primero que nada, una disculpa completamente grande, enorme para ustedes porque no les he estado subiendo contenido, video, no les he dado información pero es que hace días volvimos a regresar a Ciudad de México por más cosas que habían todavía en la Ciudad de México. Entonces tuvimos que hacer un viajecito exprés y al mismo tiempo estábamos entregando ahora sí por fin la casa divertida ya entregamos llaves, todo. Así que esta última semana fue como de cerrar un ciclo, estamos a punto o bueno, ya está iniciando uno nuevo en mi vida, en el canal, en todo. Así que una disculpa pública por el retraso. Pero ya, ya ahora sí con todo Merlin. Bueno ya, ahora sí, después de estas disculpas a lo que vinieron a este video. A enterarse de todo el chismesazo. Yo les dije en Instagram, háganme todas las preguntas que quieran acerca de esta etapa del embarazo. Yo sé que emití algunos detalles desde hace mucho tiempo, unos cuantos meses. Y bueno, todo esto se los voy a responder en este video. Tenía tantas dudas que me salieron más de mil preguntas, Merlin. Preguntaron tanto, así que yo traté de sintetizar las preguntas que más se respondían y las voy a hacer en este video. Ay Dios mío, había una que se repetía como 500 veces. Bueno, dos en general. Pero bueno, todo eso aquí, ya. Toda la verdad va a ser un video muy sincero. Trata de responder rápido, preciso, conciso y muy divertido. ¿Cuántos meses tienes de embarazo? Usualmente es mejor decir las semanas, pero yo también todavía me confundo en semana 20, semana 25. Entonces voy a responder por meses, a ver si vamos a hablar por meses. Tengo seis meses. Estoy entrando al séptimo mes. Diciembre es mi séptimo mes. Enero es mi octavo mes. Y febrero es mi noveno mes. ¿Qué video hiciste después de que supiste que estabas embarazada para ir a verlo? Ah, para ir al chisme. El día que yo me enteré que estaba embarazada, ese día fuimos a grabar el video de Útiles Escolares. Yo estaba en shock, Merlin. Yo me enteré en la mañana y en la tarde me acompañó Carito y me acompañó mi prima Maite a grabar ese video. No sé cómo lo hice. De hecho, creo que también teníamos otro video planeado, pero le dije no puedo más. O sea, ahorita siento que me tiembla todo el cuerpo, no puedo más. Yo iba manejando en medio del tráfico del centro de Ciudad de México, atravesando la Merced, manejando. Nosotros íbamos poniendo toda la playlist de embarazo. Íbamos cantando todas. Yo te esperaba. Les voy a pasar un pedacito. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron tus primeros antojos? Te quiero mucho. El primer antojo que tuve fueron las papas de limón. El departamento, el edificio donde yo vivía, en el sótano, tenían una tiendita. Yo pedía todas las papas de limón de la tiendita. Iba y me compraba cinco paquetes de papas de limón diarios y los tenía por si se me antojaba en la tarde, mañana, noche. Yo me la pasé comiendo papas de limón. Era mi antojo máximo. Las de sabritas. Amaba y me encantaba comérmelas con salsa fría, salsa valentina fría. Las metí al refrigerador y luego las sacaba y era delicioso. Y me hacía el suero. Agua mineral con limón y hielo y bastante sal. Ese era mi antojo. Mi primer antojo. Solo mis primeros antojos. ¿Qué te daba asco y cómo sentiste que estabas embarazada? Te quiero. Me mandas un saludo. Te quiero. Saludo a Mónica López, 3091. Ok, a ver. ¿Qué me daba asco? Me daba asco todo. Me daba asco el agua. Pasando estos antojos, yo, Merlines, en serio, me chupé, me enflaqué. Todo, todo me daba asco. Me daba asco mi departamento. Porque nosotros vivíamos muy pegados a un basurero. Entonces, yo parecía olfato de Masha. En serio, todo el olor era al triple, al cuátruple. Hagan de cuenta que entraba en la mañana con el calor, el olor a la basura. No, y comer en mi departamento era asqueroso. Pasar al lado de una taquería, pasar al lado de las alitas, me daba asco. Bueno, ahorita las alitas las como, pero un poco con asco todavía. Imagínense, lo que más me gustaba me daba asco. Por ejemplo, a mi amigo, a Candrés. Tenía un perfume que yo lo amaba. Yo le decía a Candrés, ese perfume me encanta. Y llegó un punto en el embarazo donde le dije, por favor, no uses ese perfume conmigo. Iba a la casa de José y le decía, no prendas, velas aromáticas. Nada, ningún olor. No tiene que oler a nada esta casa. Me daba asco todo. Todo, en resumen. ¿Qué es lo más difícil de esta nueva etapa? Uy, es que me tocó el embarazo en transición, en un cambio. En mis primeros tres meses, yo me enteré que estaba embarazada en junio. Junio, julio, agosto. Y yo me mudé a Oaxaca en agosto. El primer trimestre, el trimestre de los más difíciles, en donde los ascos, el momento donde te estás enterando, el momento donde estás procesando, que estás embarazada, que hay una personita, un ser humano, una hermosa criatura haciéndose dentro de ti. Los meses en shock, yo los pasé lejos de mi familia. Tenía mis amigos, pero pues por más uno quiere que haga mamá, al papá. O sea, yo nunca me imaginé pasar mi embarazo lejos de mi ciudad. Nunca. O sea, nunca me imaginé eso. Quizá fue eso, fue aceptar que no era como yo lo hubiera querido, ¿no? Con una familia, con mi pareja, que esa persona estuviera como atenta a mis ascos, a mis antojos. Entonces, no, fue un poco, ay, voy a llorar, fue un poco solitario el inicio de mi embarazo. Un poco triste, pero aún así las personas, mis amigos me apoyaron mucho. Fue, por eso yo valoro mucho la amistad, porque la amistad me abrazó. Me abrazó mucho en mi primera etapa de embarazo. Todos mis amigos allá. Mi hermana Michelle se la rifó, se la rifaba. Me cuidaba demasiado. Entonces, sí, quizá eso fue lo difícil, el estar sola al inicio del embarazo. Seis. ¿Cómo has vivido tu embarazo? Bueno, esto es un poco la respuesta que ya di anteriormente. Que mi primera etapa de mi primer trimestre fue sola. El segundo trimestre, que fue octubre, noviembre, fue cuando ya regresé aquí. Y que, bueno, yo también esperaba otra cosa. Fue fuerte, porque como que me estaba, yo enojaba conmigo misma porque no, no he podido, no había podido disfrutar de mi embarazo, ¿sabes? Como que tenía tantas cosas que hacer. O sea, la mudanza, el acomodar cosas aquí, el hacer de nuevo mi vida, pero no para mí, sino para mi bebé y para mí. Porque hasta en ese entonces, Osvaldo ni yo habíamos tomado la decisión de todavía vivir juntos. Estaba en pláticas, pero se veía un poco lejos por su trabajo. No sé, como que siento que mi embarazo ha sido difícil. Me... Ay, voy a llorar. No, no hubo tanto tiempo de disfrutar mi embarazo. Por eso ahorita me voy a dedicar a disfrutar mi embarazo. Aparte, en el trabajo, en el canal, como todavía no lo había anunciado, se me sentía como muy presionada de generar contenido. Porque nadie iba a entender que no iba a poder hacer videos o que estaba cansada porque estaba embarazada, ¿no? Por ejemplo, el terror Merlin me costó mucho trabajo no hacerlo este año. Y aparte, pues ustedes no sabían la razón. Entonces, me llegaron muchos mensajes de, ¿cómo iba a haber terror Merlin o por qué no va a haber terror Merlin? Y yo, estoy embarazada, no puedo exponerme a sustos, a correteadas. No, o sea, no. Y quería decirlo antes, pero bueno, todo se complicó. Pero bueno, ¿cómo he vivido mi embarazo? Ha sido hermoso, lindo, pero no había podido disfrutarlo hasta ahorita. Que creo que desde que lo anuncié públicamente, se ha sentido que lo he disfrutado más plenamente. Y también todo eso es gracias a ustedes por su respuesta tan bonita y su cariño tan bonito. Ustedes han hecho que esto vaya siendo más bonito. En serio, gracias. ¿Por qué no nos contaste antes la hermosa noticia? ¿Qué serías, mamá? Bueno, al principio, el primer trimestre fue mucho miedo. Porque el primer trimestre es demasiado incierto, ¿no? A veces pasa que es en los meses en donde el bebé se puede perder. Puedes perder al bebé. Entonces, incluso es recomendable anunciarlo después de los tres meses, ¿no? A la familia o así. Yo en este caso, mi familia sí se los dije antes y a mis amigos igual. Pero públicamente quise esperarme hasta que todo estuviera seguro. Y después de los tres meses, yo quería anunciarlo como en el mes cuatro, mes cinco. Pero fue cuando les comento que me mudé. Entonces, no íbamos a tener tiempo de disfrutarlo. Había chance de anunciarlo en noviembre, en el Día de Muertos. Pero tampoco quería anunciarlo el Día de Muertos por dos razones. Una, creo que no es temporada tanto de dar una noticia así. Y dos, porque este año se cumplió un año que falleció un tío, hermano de mi papá. Fue muy triste la noticia hace un año. Como que sentía que no era el momento, ¿saben? Entonces dije, pasando las fechas del temporada de Día de Muertos, voy a anunciarlo. Ahora sí, para que pueda disfrutarlo plenamente. Y por eso, por eso tardé. Porque no se iba dando, Merlínez. No se daba, no se daba. Pero estoy muy contenta de cómo se fue dando y cómo se dio. Y en la fecha que se dio, ha sido perfecto. ¿Se te hizo muy complicado ocultar tu embarazo antes de que nos dijeras? Sí, muy complicado. Sobre todo porque ya los últimos meses, en los últimos videos, por ejemplo, ya se me nota la pancita. O sea, ustedes no saben, pero esa semana en la casa divertida, viviendo en el patio, me costó el triple grabarla, Merlínez. Un buen grabarla. Porque no fue nada cómodo, pasando frío en una casita del árbol, metiéndome a una alberca. Me costó mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo hacerlo. Yo sentía que algo que quería hacer, que Connie no embarazada le quería hacer, era una temporadita que quería hacer con mucho cariño. Entonces, me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Ya no sabían ni qué ropa ponerme, Merlínez, holgada, para que no se notara. Y aún así, muchos, muchos me escribían, Connie, ¿estás embarazada? Connie, yo... No, me esponjea. Me cayó pesada comida. Siguiente pregunta, ¿qué es lo más difícil de estar embarazada? ¿Qué es lo más difícil de estar embarazada? Yo creo que... Yo creo que soy una persona muy independiente, una mujer muy fuerte, que puedo yo hacerlo todo sola. Creo que tener esa personalidad ha sido lo más difícil en el embarazo porque he pedido ayuda. He recurrido a, oye, ¿me ayudan a hacer esto? O ejemplo, ¿no? En mi mudanza no saben lo que me costó trabajo. A mi mamá le tenían, oigan, tengo que mover unas bolsas pesadas, ayúdenme, pueden venir. O sea, ese tipo de cosas fue creo que lo más difícil de estar embarazada. Lo más difícil siento. Y bueno, lo que ya les conté, que fue lo de vivir lejos de familia, vivir lejos del papá. Eso, eso. ¿Cuál fue lo mejor en tus meses de embarazo? Así como ha habido cosas, pues, difíciles, también he vivido cosas hermosas. Creo que lo mejor es justo que todos te consienten. Justo la gente te ve como con cara de, oh, a donde sea que vayas. Te ven caminando y te dicen, oh, o sea, no te conocen y ya te ven con cara de ternura. Por ejemplo, apenas fui a una fiesta, esta de creadores de contenido, youtubers y todo. Ejemplo, si una chica me la topaba en el baño o así, ¿saben? Era como de, oh, oh, y así yo, ¿qué tengo? ¿no? Y, ay, estoy embarazada. Eso, creo que el cómo te ve la gente es diferente, es bonito también. ¿Qué antojos raros tienes? En sí, en general, ¿mis antojos raros? Bueno, tengo una lista que próximamente les haré comer, no sé si a mis papás, al Tim Merlin o a mi novio, pero próximamente. Pero lo más raro es que yo soy una persona que come mucho salado y dulce. Me encantan las alitas, me encanta lo picoso, el limón. Y ahorita se me antojan los pasteles. Lo dulce. O sea, creo que es lo raro en mí, en los antojos, en general, que se me antoje lo dulce. En ascos raros que he tenido, porque en mi caso ha sido ascos raros. El limón, Merlina. ¿Cómo creen que el limón? O sea, de que el primer mes yo papas de limón, no salía de papas de limón, después no podía ver el limón ni en pintura. El limón me daba asco. O sea, yo iba a la taquería y me encantaba bañar mis papi, mis tacos de limón. No, el limón. Ok, ahora sí, vamos de esas preguntas que les digo que se repiten muchísimo de las 500 que se repitieron. Está esta, que es ¿cómo se va a llamar la bebé Connie? ¿Qué nombre le pondrás a la bebé Connie? ¿Ya tiene nombre para la bebé? Ya. Ya tenemos casi un 99.9% seguro un nombre. ¿Queremos dos nombres? Porque yo solamente tengo uno y la verdad es que mi nombre no me gusta. De mis hermanas, todas tienen dos y ambas se presentan con el que más les gusta, ¿no? Y en mi caso, pues yo me amuelo porque yo nada más tengo uno. Como no quiero que se repita la historia con mi hija, va a tener dos. Ahorita tiene uno y... Como no estamos tan confirmados, solamente les voy a dar la inicial de ese nombre que nos gusta mucho. Y la inicial es la letra E. Díganme en los comentarios qué nombre creen que le queremos poner a nuestra hija. Hasta que estemos 100% seguros lo vamos a decidir. Yo siento que vamos a terminar de decidirlo cuando nazca, ¿saben? Yo tengo el nombre aquí y necesito verle su carita para ver si sí tienen carita de ese nombre que quiero. No sé, tengo esa corazonada de que hasta que nazca lo sabré. Siguiente pregunta. ¿Cuándo nace la bebé? Échale cálculo. Ok, no, no se preocupe. No se preocupe, ya les dije. El noveno mes se cumple en febrero. Un doctor dice que a lo mejor principios de marzo, pero algo me dice que yo no voy a llegar a marzo. Yo en febrero. Y creo que por aquí me hicieron la pregunta. ¿Me habían dicho la pregunta si quería cesárea o parto normal? Ahora lo estoy pensando. Sinceramente, parto normal sí lo quiero porque es así. Como que dicen que es al principio mucho, mucho, mucho dolor y de repente sale el bebé o la bebé y ya, se te quita. Y ya puedes disfrutar el recién nacido. Yo quiero eso porque siento que en cesárea no sufres, pero sí sufres después. Entonces, ¿qué es lo que no me gustaría de la cesárea? La vanidad, la cicatriz. Pero no sé, la verdad es que lo que sea en el momento, si tiene que ser cesárea, me va a valer con que mi bebé nazca bien a tiempo. No me importa si me tienen que hacer una cortada de muchas capas en la piel. No me importa. ¿Habrá video del parto? O sea, yo digo sí, la verdad, sí. Pero si en su momento todo se complica, sí. La verdad es que aunque ni modo, si no sale un video, prefiero que Osvaldo esté atento a lo que esté pasando en este momento. A que esté grabando el video, porque la verdad solamente dejaría que él lo grabara. No metería a un camarógrafo o camarógrafa a grabar mi parto más que el papá. Quisiera ver cuál es la perspectiva del papá en el parto también. ¿Qué es lo que va a grabar en el momento? A lo mejor nada más va a grabar el piso cuando se desmaye. No lo sabemos, pero sí grabaría. Sí voy a grabar el parto, si se puede. Y si no, ni me presiono ni me estreso. Primero, lo primero, que salga la nena. Bien. ¿Los perritos se van a acercar a la bebé cuando nazca? Sí, son sus hermanitos. No lo vamos a hacer luego, luego. Vamos a hacer cuando nuestra bebé ya tenga todas sus vacunas. Pase su tiempo de cuarentena cuando ya el pediatra nos recomiende. También esto lo he escuchado y es muy recomendable que los bebés crezcan con animales. Porque justamente sí, los animales tienen bacterias, tienen gérmenes y esas cosas. Entonces, los bebés se vuelven inmunes. Ayudan a fortalecer sus defensas. Entonces, que crezcan con perritos es bueno. Yo digo que voy a ser una mamá que la va a dejar experimentar. Que si tiene que jugar tierra, que juegue tierra, que se meta las manos sucias a la boca. O sea, no quiero que viva en una buruja. Quiero que sea una niña todo terreno. A ver si es cierto, ¿eh? Y yo, no le den besos en el cachete. Lávense las manos antes de tocar a mi hija. No sabemos. Vemos qué pasa en la vida. ¿Le vas a dar pecho o fórmula? Ok, esto creo que no es ni para pensarse. Yo soy una mamá 100%, una mamá, ella, una mamá. 100% pro a favor de la leche materna. La lactancia es lo mejor para tu vez, lo mejor que pueda haber. Y lo voy a hacer. Voy a tomar cursos antes de hacerlo porque sé que es todo un show la lactancia y la materna. Ajá, eso. Tengo mucho miedo a que me duelan demasiado. Dicen que a veces hasta se agrietan. Ya me voy a comprar estos protectores para que no me lastimen. Pero sí, leche materna. ¿Tu contenido solo será de bebés de hoy en adelante? No, no. Connie Merlín es un canal 100% familiar. Me gusta siempre crear cosas nuevas y siempre seguirá siendo así. Voy a tener un bebé, pero no voy a dejar de ser Connie Merlín en el canal. Así que tranquilícense. Ahorita estoy emocionada. Les digo que ni he disfrutado mi embarazo. Así que obviamente voy a hacer muchos videos con mi bebé ahorita. No he publicado nada. O sea, solo van a vivir tres meses conmigo el embarazo. No más, no olvides. Connie, ¿la bebé nacerá en Estados Unidos o en México? En México. Sí, porque soy miedosa y quiero que mi mamá esté conmigo. Y por esa. Es la única razón. Mi red de apoyo son las mujeres que rodean mi vida. Mis hermanas, mi mamá, mi suegra y ellas están aquí en México. Y no me iría a Estados Unidos a sufrir la primera semana con mi bebé. Y si hablan por su nacionalidad y esas cosas, bueno, el papá lo va a solucionar. Eso espero. ¿Piensas irte a vivir a Estados Unidos con Osvaldo? Quizá un tiempo después cuando la bebé crezca. Porque queremos que, que pues le practica el inglés, ¿verdad? Que no sea como su madre, que no huasha huasha el inglés. Y queremos que lo aprenda como nativa. Para que le abra las puertas. Para que cuando ella ya esté grande pueda, pueda hacer lo que quiera en diferentes partes del mundo. Pero, realmente yo no cambiaría mi lugar de vivir en Oaxaca. ¿Cómo te imaginas tu casa ideal con tu familia? Con Osita bebé. Osita bebé. Osvaldo, tú y los nenes. Eso, una casa campestre, blanca, con escalones, una alberca, un área de juegos para mis perros. Un área de juegos para mis hijos. Eso quiero. Esa es mi casa ideal. Naturales, muchas plantas, fresca, que huele a tierra mojada. Eso quiero de mí. Coni, ¿tus papás no están celosos porque Osvaldo va a vivir contigo? Mi mamá tomó una postura muy tranquila. Mi mamá estaba muy preocupada de que yo estaba viviendo sola. Para ella lo mejor que pudo haber pasado es que Osvaldo estuviera conmigo. Mi mamá duerme todas las noches. Esa pobre mujer me hablaba. Coni, ¿cómo estás? Hija, ¿cómo estás? Y yo, bien mamá. Pobre mi madre, preocupada todo el tiempo. ¿Cómo mamá? Porque ya la entiendo. Mi papá, mi papá está de celostín. Él trabaja un día así y al otro día descansa. Así es su trabajo. Y el día que descansa siempre nos viene a ver. Viene a desayunar con nosotros. No quiere salir de mi casa. Mi papá anda chipiloso. ¿Cómo pensaste que reaccionaríamos nosotros, Connie? Ay, no sé. Creo que ustedes me asombraron. Pensé que se iban a poner medio celositos. Pensé que me iban a decir, este, Connie, no, este, que no era tu novio. Como otros temas, ¿saben? Hay como otros temillas que me iban a sacar. Nadie se acordó de los otros temas. Como que estamos más emocionados de que viene una merlincita nueva. Y eso me pone muy feliz. ¿Tu rutina? ¿De qué forma ha cambiado? Te quiero la mejor madre. Pues ha cambiado muchísimo. Ha cambiado de un mes para acá. Que se volvió pesado el embarazo. Pesado en el sentido de que me canso demasiado. Yo era alguien que yo decía, no, que el embarazo, yo vengo, estoy subo, bajo. O sea, en mi cumpleaños estaba embarazada, Merlinés. Y yo decidí subir un cerro con mis amigos como regalo de cumpleaños estando embarazada. Todo el mundo me decía, estás loca, solo tú subes un cerro. Pobre bebé. En el video de la semana en el patio brincando en la alberca. Ha sido un sol este bebé, esta bebé, un sol. Me ha dejado trabajar, fluir. No había sentido un cambio en el embarazo hasta hace un mes. Mi forma, mi vida cambió. Y para eso en el siguiente video les voy a grabar una demostración de 24 horas estando embarazada conmigo. Así que atentos porque ahí les voy a explicar a detalle lo que ha cambiado mi vida. Connie, ya no vas a hacer videos, ¿verdad? Como de antes, terror y todo eso. Claro, por supuesto, ahorita no. Espérate, estamos embarazados. Tranqui, o sea, no me puedo chutar terror, Merlin, Navidad, Merlin, como antes. Ya no puedo, mi pila se acaba a las 3 de la tarde de ahí, quiero dormir. Mi cerebro y mi cuerpo están en un pleito ahorita. Mi cerebro dice, tú puedes, quiero hacer todo. Y mi cuerpo le dice, espérate, estamos haciendo un pulmón. Estamos haciendo manitas. Espérate, cerebro. Cuerpo está trabajando muchísimo. Así que en Berlín es, va a haber terror en Berlín. Va a haber Navidad en Berlín. El siguiente año va a ser diferente. Este año, perdón. ¿A quién le has agarrado coraje en esta etapa del embarazo? Esta pregunta la dejé porque fue muy graciosa. Pasa que en el embarazo estás muy sensible. Sí es cierto, una embarazada siente las cosas por mil. Lo que vives en tu embarazo te duele mucho porque no lo vives tú sola. Lo vive tu bebé. En esta etapa de mi embarazo, de verdad que sí me decepcioné de mucha gente que yo quería y de mucha gente cercana a mí, que tomaron actitudes que yo no esperaba que tomaran en esta etapa. No coraje, pero sí me decepcioné de mucha gente, puedo decirlo. En esta cama, mis últimos tres meses me la pasé llorando. No fue coraje realmente, pero sí fue muy triste cosas que viví de personas que no me lo esperaba. Algo que te hagan en el embarazo, creo que es muy difícil olvidarlo por el mismo tema. De que no es el daño hacia ti, sino el daño hacia tu bebé. Duele mucho estarle generando tristeza al bebé. Eso duele. ¿Por qué te sentiste segura de tener un bebé con Osvaldo? Ya vamos a incluir al papá en estas preguntas, Merlinas. Porque es un hombre maravilloso. Es un hombre que amo con todo mi corazón. Es el hombre con el que yo quería tener bebés. Sí voy a sincerarme un poco en esta respuesta. Muchas veces he escuchado esto. O sea, si ustedes pudieran escoger al padre de sus hijos, háganlo. Escojanlo. Escojan bien. No saben lo bonito que es tener una pareja presente. Entonces, yo veía a Osvaldo y yo decía, él va a ser un buen papá. Él va a ser un gran papá. Me encantaría que fuera el papá de mis hijos. Se ve. Aleguas. Él quería muchas cosas como yo, ¿saben? Él quería una familia. Él quería un bebé. Y lejos de querer ser un bebé, quería ser un papá. Entonces, yo también he querido ser mamá. Del tiempo que él empezó a vivir con nosotras para acá, no saben la seguridad que nos da. La tranquilidad, la protección. No, todo, todo, todo. De verdad, es un gran hombre. Entonces, ¿por qué me sentí segura con él? Porque me ha dado esa seguridad. No sé. Es como esa respuesta de hechos, no palabras, de verdad. Y ya. Eso. ¿Se van a quedar ahí o se van a cambiar de casa? Hace unos días yo estaba muy desesperada porque la casa tiene muchos detalles. Me encanta la casa. Y de verdad que sí, dije, yo me quiero ir de aquí. Porque sí eran muchos detallitos. Pero justo porque estaba yo solita resolviendo detalles. Cuando te mudas a una casa no quieres ajustar nada. Porque supone que estás pagando el lugar, ¿no? Y entonces yo estaba muy enojada y yo decía, es que lo estoy haciendo sola. Es que el papá está lejos. Estoy aquí, allá. Entonces, bueno, quería cambiarme, ¿sí? Pero ahorita justo Osvaldo lo ha estado haciendo. Ha resuelto. Es un hombre que resuelve y ha resolvido todo. Entonces, nos vamos a quedar aquí un rato. Pero la idea es construir nuestra propia casita. Juntos como familia. Eso. Cuéntenos su historia completa desde que empezaron a andar tú y Osvaldo. Ok, es una historia muy bonita, pero demasiado larga. O sea, con muchos, uh, así. Una historia de respeto. Eso sí puedo decir. De mucho amor y respeto. Si quieren, les puedo contar la historia en un video completo. Con él. ¿Va a haber Navidad Merlín? Pues hasta ayer pensaba que sí, pero ahorita no lo sé. Porque, ¿cómo te explico que ahorita estoy grabando este video un 3 de diciembre? Por lo regular, la Navidad Merlín la tengo que grabar en la segunda semana de diciembre. O sea, la siguiente semana debería estar grabando la Navidad Merlín. Pero se me cruzó con el Baby Shower. Entonces, la siguiente semana y esta semana lo que tengo que estar haciendo, lo que necesito estar haciendo es preparando todo el Baby Shower. Entonces, no sé cómo voy a hacer un Baby Shower y una Navidad Merlín en el mismo mes. Y hacer un bebé. Entonces, lo estoy pensando. Quiero hacer videos de temática navideña, pero no sé si como tal videos diarios navideños Merlín. Los voy a pensar todavía. Y les anunciaré en esta semana si sí o si no. ¡Ay! Ya acabamos. Ya casi acabamos. Porque les voy a responder la otra pregunta que se repite un chorro montononal de veces. ¿Qué es? ¿Vas a enseñar la cara de tu bebé? ¿Nos vas a mostrar a tu bebé? ¿Vas a sacar a tu bebé en los videos? La respuesta, la respuesta a sus dudas es la siguiente. Yo respeto mucho la decisión de muchas creadoras al no mostrar a su bebé. Sus razones las tendrán y yo la respeto mucho. En mi caso, Merlínez, yo consideré no mostrarles la carita de la bebé hasta saber qué iba a pasar, ¿no? Hasta saber la respuesta de la gente y todo. Pero yo les dije que su reacción de ustedes al enterarse que yo estaba embarazada cambió todo la perspectiva. Porque ahorita, en serio, los comentarios son cero hate. Al contrario, son muy bonitos. Entonces, hasta ahorita quisiera mostrarles a mi bebé. Quisiera compartir con ustedes todo. Sus gestos, conforme ella va creciendo. Lo que sí es que voy a cuidar muchísimo el cómo voy a mostrar a mi bebé. Voy a tener muchísimo cuidado porque creo que es una bebé. Entonces, ella es vulnerable. Yo solo no voy a tratar de imponer nada en mi bebé. Voy a ser yo y voy a disfrutar a mi hija. Voy a compartirles con ustedes esto. Pero también respetaría si cambiara yo de decisión en un punto. Si en un punto las cosas cambian y veo que esto puede afectar a la bebé cuando crezca. O, no sé, su imagen está siendo usada para algo feo. Tomaré la decisión. Esta fue la pregunta que se repetía muchísimo. Así que con esta respuesta ya cierro este interrogatorio de los merlines respecto a mi embarazo. Quizá omití algunas preguntas o detalles porque eran muchísimas. Tenemos tres meses de videos de embarazo, así que les iré respondiendo todas sus dudas. Solo tres meses y ya vamos a conocer a la bebé. Nace en febrero. En febrero tendremos nueva bebé en el canal. Ay, no. Berlines, pues muchísimas gracias por todo este amor, este apoyo que me están dando. A la bebé, a mi familia, a todos. Gracias, de verdad. Y pues nada, yo soy Connie y esto fue Connie Merlin. A ver si ahora sí ya están más a gusto con esta respuesta, ¿eh? Los amo. Bye, merlines. Adiós. ¡Ey! No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar.